Y aún me atrevo a amar El sonido de la luz en una hora muerta El color del tiempo sobre un muro abandonado En mi mirada lo he perdido todo En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay Que no hay Y aún me atrevo a amar El sonido de la luz en una hora muerta El color del tiempo sobre un muro abandonado En mi mirada lo he perdido todo En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay Que no hay Que no hay Y aún me atrevo a amar En mi mirada lo he perdido todo Gracias.